Las aguas residuales provenientes de los estados se almacenan en un tanque. Durante las cinco horas siguientes, la materia sólida se deposita en el fondo. Luego se conduce el líquido hacia la planta UASB. El líquido fluye a través de la planta desde abajo hacia arriba, atravesando el fango activo, una zona rica en bacterias. De esta manera se incrementa la capacidad de depuración. El cieno depositado se conduce regularmente a un canal de fermentación. Allí fermenta y luego se utiliza como abono. El agua depurada de la planta UASB desemboca en una laguna que ya no huele mal. Barbados es un país pequeño, nos explica este criador de cerdos. Cerca de mi finca hay barrios de residenciales y eso podría ocasionarme problemas por el olor. En Barbados son muy estrictos. Los controladores de sanidad vienen con frecuencia, pero la planta de biogás evita los malos olores. Actualmente funcionan más de 5 millones de plantas de biogás en todo el mundo. Podrían ser 20 millones a finales de esta década si existiera la voluntad política para lograrlas. A esta conclusión llegaron los participantes de una conferencia internacional de biogás celebrada en la India en 1990. Durante la conferencia se demostraron los efectos positivos de esta tecnología sobre la salud, el nivel de vida, la agricultura y el medio ambiente. Los agricultores alemanes también han experimentado estos efectos positivos. Es por ello que los expertos de la contraparte en los proyectos de biogás conversan con mucho interés durante sus visitas a Alemania con agricultores como el señor Holzer. La agricultura convencional, como se está practicando hoy en día, requiere 6 calorías de energía para producir 1 caloría de al menos. Si se utilizan nuestros métodos como la rotación de cultivos y el tratamiento biológico, la relación es de 1 a 1 porque además nosotros producimos energía y consumimos menos. Y la relación 1 a 1 puede mantenerse siempre, mientras que 6 a 1 se acaba tarde o temprano. Las empresas agrícolas trabajan de forma ciclista. Si en algún punto de este ciclo hay que gastar mucho para adquirir algún elemento, entonces el ciclo está enfermo. La demanda del know-how no se limita a la tecnología de biogás aplicada a la agricultura. Los expertos de otros países también están interesados en conocer procedimientos de obtención de gas a partir de desechos comunales e industriales. Como aquí, en Karlstadt, donde igual que otros 70 rellenos sanitarios en Alemania, se extrae el gas de las capas más profundas para luego transformarlo en electricidad y calor. 1.200 hogares de esta comunidad reciben su energía de este modo. Un tema que ha cobrado gran importancia también en los países contraparte es optimizar la depuración de las aguas residuales comunales e industriales. La tecnología del biogás desempeña un papel muy importante en este campo. Más de 1.000 estaciones de depuración y 80 empresas industriales en Alemania producen gas de clarificación, es decir, energía extraída del cieno de clarificación. En el Ministerio Federal de Cooperación Técnica se decide la importancia del biogás dentro de la cooperación técnica. El señor Karsten Sinri, juez de la sección de energía, nos explica. En mi opinión, el programa suprarregional de difusión del biogás es ejemplar en lo que a programas de difusión de tecnología se refiere. Durante los primeros años, nos concentramos sobre todo en los problemas técnicos mediante una colaboración entre varios equipos alemanes y varios equipos de los países en desarrollo. De esta manera, pudimos acumular una gran cantidad de experiencias que fueron recopiladas en la central de la GTZ y más tarde dieron origen a otras soluciones que a su vez pudieron ser aplicadas en los distintos países. Con el tiempo, a medida que mejoraba la técnica, nos pudimos dedicar a otras cuestiones como la difusión de la tecnología, su adaptación a un entorno social determinado, la aceptación a nivel social o las cuestiones de rentabilidad o financiamiento. Precisamente, los países en desarrollo, pobres, no siempre pueden financiar programas de difusión que requieren su pensión. En estos casos, hubo que solucionar muchos problemas y aún quedan muchos por resolver. Pero me parece que se puede proceder de una manera similar en el caso de otras tecnologías que vayan a aplicarse en zonas rurales. De los mil colaboradores de la central de la GTZ en Eschborn, dos son los encargados de la coordinación de las actividades de biogás. Su tarea consiste en organizar el intercambio de experiencias y establecer contactos con empresas e institutos especializados en Alemania y en el extranjero. De esta manera, se ha logrado que el desarrollo de plantas sencillas de biogás sea producto de una transferencia de tecnología sur-sur, con algunas intervenciones nórdicas. En la documentación de Gates sobre el biogás, que ya abarca 5.000 títulos, se recopilan y evalúan valiosas experiencias internacionales. Esta documentación da respuesta a gran cantidad de preguntas provenientes de todo el mundo. Pero no olvidemos que la mejor propaganda para la tecnología del biogás es una planta que funcione bien y sea rentable. Esto es lo que ya hace tiempo inspiró a un cantante de reggae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!